El pequeño poblado de Cabal se encuentra ubicado en el norte del departamento de la capital Santa Fesina. Se accede desde la Ruta Nacional 11 y un camino ripiado de unos dos kilómetros. En torno a la amplia plaza se localizan las instituciones más importantes que hacen a la vida sociocultural. El Centro de Educación Radial, la Iglesia, el Club Peñarol y la Comuna. En el lado oeste se emplaza una antigua casa que, según documentos, data del año 1890 aproximadamente y en la cual residió Mariano Cabal, quien fuera gobernador de Santa Fe. Fue la primera en la colonización del norte y tuvo distintos propietarios.